Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están patojos? Calidad. Estamos re que te feliz. Feliz porque ya llegó la Navidad. Ya llegó la noche buena. Nosotros llegamos a la noche buena. Ahorita vamos a empezar a cantar. Ay, me dejó, me dejó. Me dejó un cierre. Me dejó una bomba. Ah, si vas a estar allá porque ahí les pega la oscuridad. Eso, ahí sí. Bueno, antes que nada, muy buenas noches para todos amigos. Buenas noches. Donde quiera que estén. Donde quiera que estén viendo este video. En esta hora. Y pues. Le mandamos un fuerte abrazo a ustedes también. Y que también compartan con su familia. Yo estaba viendo unas personas que ahí estaban haciendo sus tamalitos. Estaban echando así papel esos de aluminio. De aluminio. Ajá. Y así estaban haciendo sus tamales. Lo que pasa es que por ahí no hay hojas. Por ahí no hay hojas. No hay hojas. Un chá, pero llamen a la hermana de Oscar hasta allá. Venga pa acá. ¿Qué tal Mario? La trabela. Hola amigos. ¿Cómo quieres? Me estoy saludándoles. De este bonito lugar. La verdad que nos impresiona porque. Estamos agradecidos con Dios por este lindo día. Si usted se nos llegó la navidad. Después de tanto esperarla. Después de tanto esperarla que se vaya un solo. Ay Dios. Ay nos faltó una bombona. Así que hay que disfrutar cada segundo de esta noche porque. Y hay que disfrutar esto miren. Se va a ir. De reventarse la mano. Y para que regrese ustedes. Son 365 días. Así es. Bueno. Contanos David. Si antes que nada muy buenas noches. Pues hoy. Se nos llegó navidad y queremos hacer algo muy especial acá. Quemar cohetes. Quemar cohetes. No lo que pasa que. Guerrear con coca. Ayer estábamos viajando con Chepe y Levi. Y solo a mí. Y me dejaron sin posos. Sin nada. Con piedritas. Tenía que prender los cohetes. Ay Dios. Para tirar. Y pues hoy. Por eso comprar un encendedor. Nos regaló Pablo una bomba. Una caga. Una bomba. Un bombón. Un gran regalo. Dijo. Bueno. Mucha vez. Feliz Navidad. Y me aventó la bomba. Ah. Está bueno. Dije. Mejor me diera algo. Cinco que sale. Le iba a decir. No muchas. Es que hoy es día. Es noche de molestar. De pasar la viemba. Porque. Sí. Es que si no. Llegará el tiempo que vamos a desear. Si no disfrutamos estos días. No. Y pues los días pasan. Y todas las navidades no son iguales. Sí. Vieron que. Así como ahorita. Ustedes están patojos. Es fregadera. Todo. Pero va a llegar un día que. Van a tener sus dos. Tres niños. Y ya no va a ser lo mismo. Ya no. Si no. Todo va a ser diferente. Cuéntales. Aquí Griselda. Miren ahorita. La soltería. Si tiene compromiso. Pero se escapa. Todavía miren aquí anda. Pero ya con su esposo. Le tiene que decir. ¿Dónde vas a ir? ¿A qué horas vas a venir? Ah. Pero seguro. Tienes que dejar listado. Pero no vas a venir más de las 10. O sea que hay un montón de cosas. Si no le va a caer cincho. No. Es increíble. Pero así va. Así como ellas. ¿Verdad? Salen. Solo con el premiso de su papá. ¿Verdad? De su mamá. Y pueden salir. Pero ya con. Cuando está uno con el esposo. Pues. Yo pienso que no es tan igual. Donde van los hijos. Donde va el esposo. Si no quiere ir. Y ya. Algo así va. Ajá. Como que se manean. Ya no se solicitan daño. No. Igual. ¿Verdad? Hay que llevar a los niños. Y si no hay motos para llevarlos a todos. Ay. Se complica todo. Un carretón. La mía. ¿Qué tal tanque le he hecho? El ciervo le hecha. El ciervo está soltero. Pero ya tiene como cuatro niños. Sí. Tengo compromiso. ¿Qué dicen ustedes? Le luce el ciervo aquí. La hermana de Oscar. Me estaba diciendo el ciervo. Fíjate que me cae bien la hermana de Oscar. Pues Pablo. ¿Por qué te estás adelantando? Mira a ver. Esas son conversaciones secretas. No. Perdón ciervo. Con tu periódico. Ya no sigo. ¿Sabes que Pablo? Es una tumba. Ciervo. No creo que no estás animado hoy. Decirle todo lo que me había dicho. A mí me lo dijo como que yo era ella. Sí, yo no te he dicho nada. No puedo. Hasta Pablo. No, no entiendo. Vos ciervo. Vos ciervo. ¿Por qué no se lo decís a ella? Pues no que a mí me lo decís a ella. ¿Qué me dices? Y ya. Ah, ciervo. Tranquilo. Yo te juré. ¿Cómo es? Cerrarte. Sí. No va a ser bulla. Ya se puso. Es que David está diciendo que yo juré que no tiene que jurar nada. Uno tiene que decir la verdad. Ciervo. Pero no nos salgamos del tema. Sigamos. Bueno, entonces él dice. Mira, pues él quiere que diga la verdad. Pues yo digo la verdad. No, así honestamente. No, pues fíjate que yo creo que ya estás soltera. Sin compromiso a vos, pero. Sí, a mí me encanta así siempre compartir con todos. Y entonces. Ya, ya lo he. A la hora, 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 a la hora que yo tenga una novia, incluso creo que no le va a gustar. Tranquilo, ciervo. No le va a gustar mi forma de ser, ¿verdad? Mejor dejémoslo un ratito. Vamos, vamos, oiga. Mientras se concentra. Una novia. Una novia. Y le va a pasar los de David. Le va a poner el nombre de Chaparra. David. David estaba haciendo lo de la de Don Ramón. Quiero ver, otra vez, tus ojitos de noche serena. Pues mira, pues todavía eso después me salió. Y pues primero me estaba echando la culpa a David. Y me acordé como me llamaba. Cantándolo bien estaba. Pues así detrás. Y por ahí lo corrigimos. No, ustedes de los guijoles que estaban en la olla me acordé. Ay, Mari, ¿y qué decís de eso? Es blanco. ¿Cómo es eso, va? Que el ciervo cuando la tiene de frente se... Bien, dicen, dicho. No, pero es la... No, es igual verla venir que platicar a nadie. Ya, ya estando a la par, va que como que se les puma las palabras. ¿Sí ha pasado a mí? ¿Sí ha pasado a mí? Pero le vamos a preguntar algo a ella. Te comprendo, ciervo. A todos los pasos. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Buenas noches. Ya que ella estaba así. Ciervo, me dijiste, acuérdate que me dijiste que te gustaba la risa de ella. Que no sé. A ella sí, incluso yo todavía le dije a ella. Pero mejor decíselo a ella ahorita que... Oye, ahora o nunca. Ya se chivió. Ya se chivió. Se chivió y se... ¿Qué se chivió? Alas, ya no me quedé mal, ciervo. No, va. Ella fue... Tene, nene, nene. Yo veo que a ella sí que sí me encuentran. Poco a poco se van siguiendo para atrás y se metió en la lámina. Van a llegar. Ciervo, ya la está llevando para allá. No, vean. Ella se está corriendo, mira. ¿Sabes? Mira, pues, te contabas que... Espera, a ver qué dijeron. Oigan, pues, es que recuérdense que cuando a David no le salió la canción frente a Margarita, decía al Ciervo, pa' mí, viera así, ya mero le quitaba la guitarra. Pero me tocaba la guitarra, pues. La verdad. No, pero, no, oye, oye, pues, David. Feliz Navidad, un florex para refrescar la garganta. Por si no... Ay, David. No, mira, te hizo así, mira. Por si no te cepillaste. Bueno, ya, ya con olor a menta sí ya se va a poder hacer. Aquella, con la experiencia va a... Y otro para ella también. Sí. Por si no también, madre mía. De carne de mamia. De veras, ya se me acabaron todos, Ciervo. Igual, a mi. Te di la oportunidad, te di un florex. Ciervo, y hay algo. Dino. Vino tal como vos querías que viniera. No se ríen, porque es que si ustedes se ríen, ahí lo cortan. Tranquilo, papá. Vamos, como que esto es una novela. Mira, papá. Como que esto es una novela. Actúa por un momentito. Vamos a ver. De repente te contratan en Televisa hoy. ¿Quién sabe? El primer día me van a sacar afuera. No, pues, demostrarte. No, pues, la verdad es que estoy muy feliz que ella haya venido y con ese ojito, con esas miradas tan lindas, con esos cabellos, que es toda una princesa. Mira, 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 mira. ¿Por qué te reís tanto, Grisel? ¿Sentís que vos te lo estuvieron diciendo? No, me da riendo como la forma en que lo dice Ciervo a la Ana. ¿Muy lejos o qué? ¿Por qué? Porque tengo una hojita, cortarla. Aquí le traje una hojita, pero esta, cuando sé que se puede juntar fuego. Cuando yo no tenga polvo. No, mira, que tiene polvo. No me están dando esto, vos. Es que David te quiere dar. O David, pero está una bomba de alegría que se animó el cielo. Para allá, para allá, para allá. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, es que de verdad estamos acá muy contentos. Es que es una noche para pasarla bien, va, Mari. Sí. Sí, estamos enojados, vos, ustedes, como que no, va. No, es que es de pasarla bien, reír y divertirnos. Sí, bueno, aunque no es de todos los días, va, pero aunque sea un momento para reunirnos y pasar la vida. Claro. Sí, porque... Convivir con los... Porque hoy, pues esto es como un convivio que tenemos nosotros. Acá no adornamos, no hicimos nada, porque hemos tenido muchísimo trabajo. Ustedes sí. De verdad que hoy estuvieron trabajando todo el día y al final les vamos a contar qué pasó. ¡Bomba! Ay, una bomba. Ay, ¿dónde la tiraste? No, no. Muy cerca, la tiraron hasta la calle. Ah, no está bien. David, el otro. ¿Te va Ciervo? ¿Ciervo para ver? Ciervo. Ahí va. A rato. Ah, bien, tiene buenos regalos. Ay, Dios. Bueno. ¿Qué tal va saliendo, doña Vicenta, ahorita? ¿Qué tal va saliendo, doña Vicenta, ahorita? ¿Qué tal va saliendo, doña Vicenta, ahorita? Bueno, ahí está. Ay, Dios mío. Sírve. Lo que pasa es que... Vénganse. Uy. Se quedó en el monte. Nena. Venite. Ahí está, ahí está. ¡Va! Bueno, así que entonces, Feliz Navidad y un próspero año nuevo, amigos de Hacier, Guatemala. Gracias por... Queremos agradecerles porque nos apoyaron desde el primer video hasta el último de lo que fue el convivio navideño con nuestra gente, Amar. Sí, claro que sí. Muchas gracias a todos, amigos, porque... Ay, respiren. Eso va todo mi estilo. Sigamos. Ay, respiren, sigamos. Es que las bombas, ah, le asustan a uno. Ay, ya no queme. El taiko. Anda, paludio. Bueno, pues sí. Sigamos. Ya se me olvidó. Bueno, vamos a tratar de subir este video ahorita mismo acá. Esperamos que se suba y pues... Y al momento que ustedes lo vean allá, pues espero lo estén pasando bien todos allá. Saluditos, amigos, a todos los que nos están viendo. Y que esta Navidad, pues, estén con la paz de Dios en su familia. Y que esperemos... Bueno, así que los esperamos en los próximos... Bueno, entonces, queremos decirles que vamos a estar subiendo los siguientes videos que vamos a grabar acá el día de mañana. O si pueden decir de qué. Ya saben ustedes, ahí paciencita. Pues este video sí trataré de subirlo ahorita mismo. Feliz Navidad, de verdad. Donde quiera que estén. Espero la estén pasando bien. Y si no, pues, animáis. Un día la van a pasar bien con su familia. Así que... Feliz Navidad, amigos. Hasta la próxima.